Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, en la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, el apóstol San Pablo nos exhorta, vivid en el amor. ¿Qué significan estas palabras? Según el contexto, esta actitud tiene una íntima relación con la imitación de Cristo. Hemos de amar como amó Jesucristo. Toda la vida del Señor es amor porque es Dios. Y en Dios nada hay de egoísmo, nada de miras subalternas, nada de injusticia, nada de imperfección. Es un amor infinitamente generoso, como que da la vida por los hombres. Y es el amor más fecundo que existió jamás, puesto que de esa manera salvó a todos los hombres. Para lograr este amor al estilo divino, hay que trabajar asiduamente en la mortificación del amor propio, en la oración, en la humildad, porque naturalmente tendemos al egoísmo, a la disipación y a la soberbia, tres enemigos capitales del verdadero amor. Para lograr este amor es indispensable conocer a Jesucristo. Y para conocerlo es necesario conversar con él, tratarlo, dialogar. Para conocer a Jesucristo hay que encontrarse con su persona en la oración. ¿Lo pedimos juntos? Señor Jesús, quiero conocerte para amarte. Quiero conocerte con más profundidad, conocerte con más intimidad. Este conocimiento no lo puedo conseguir si tú no me ayudas, porque mi inteligencia es muy limitada. Comprendo que necesito más trato contigo, más oración, más concentración. Me disperso en mil vagatelas, siendo que tú eres la verdad, el camino y la vida. Conociéndote a ti, todo lo conozco. Teniéndote a ti, todo lo tengo. Caminando por donde tú me indicas, estoy orientado. Quiero amarte mucho más de lo que te amo. Quiero amarte hasta la muerte. Quiero amarte hasta el egoísmo. Quiero amarte siempre. Quiero amarte con mi mente, con mi corazón, con mi voluntad, con mi cuerpo y con mi alma. Quiero amarte más que un hijo ama a su padre. Quiero amarte con el amor que te tuvieron todos los santos y santas de la historia. Quiero amarte con el amor que te profesan los ángeles del cielo. Sí, estoy persuadido de que si no te amo de esta manera, me es imposible proceder con amor respecto de mi prójimo. Porque si mi amor no tiene esa tesitura, me dejaré llevar de mi soberbia, de mi egoísmo, de mi sensualidad. Si mi amor no es el mensajero del tuyo, tendrá un contenido demasiado humano, demasiado terreno. Se malogrará al no reflejar la perfección con que tú amaste a los hombres, mi Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, por aquí va aquello que nos decía el apóstol San Pablo, vivid en el amor. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina.